¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Game Center YT Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver algunos de los nuevos aspectos destacados que por ahí Fortnite nos estuvo adelantando Entonces, vamos a ver las nuevas actualizaciones que van a venir y esos aspectos destacados en las cuales vamos a encontrar nuevos héroes, nuevas armas antiguos héroes, como podemos ver, viene la Semana Santa y con ello viene Pascua Así es que recuerden que en el juego ya tenemos algunos conejitos lo que vendría siendo un soldado y una constructora Pues bueno, nos anuncian que vienen nuevos conejitos Así es que, bueno, vamos a esperar y vamos a ver, a aprender aquí cuándo van a llegar nuevas armas también Así también como viejas armas, hablando exclusivamente de lanza huevos de Pascua Bueno, ¿quieren descubrir todo eso? ¿Cuándo va a salir? ¿Cómo va a salir? ¿Y dónde va a estar? Bueno, pues acompáñenme a descubrirlo Mi código de creador es Juan-Mesa-78 Y puedes apoyarme como tu creador de contenido favorito También puedes suscribirte a mis redes sociales las cuales encontrarás en la descripción de este video Muy bien, bueno, pues hablemos de la versión 8.30 la cual llega el día 9 de abril En esta actualización, lo más básico que nos estuvieron aquí adelantando es que vamos a tener un nuevo constructor legendario Este constructor, viene una muy breve descripción de él Y solamente nos dicen que va a reforzar nuestra armadura o tenemos que reforzar nuestra armadura con este constructor No sé a qué se refiera realmente pero bueno, me imagino que vamos a tener un poquito más de resistencia al daño con esa armadura ¿Vale? Otra cosa que nos dicen que lleva una nueva escopeta es Timpong, ¿vale? Y solamente dice también que es doble el problema Me imagino que va a ser una escopeta como las que hemos estado viendo dentro de las armas Step Punk de las cuales tienen muchísimo daño Se le pueden poner a todas doble clasificación crítica por lo que ya estoy deseando echarle la mano a esa escopetita y hacer el análisis, subirla como siempre, ya saben, subirle todos los perfos legendarios a 130 y calarla con esos escopeteros que tenemos ahí, ¿vale? Bueno, ¿qué más viene dentro de este parche 8.30? Eliminar y recoger Una vez una tormenta beta Ahora es una misión permanente Ok, esto es muy interesante Recuerden que nosotros tenemos esta tormenta beta que se llama reabastecimiento Bueno, pues esta tormenta va a pasar a ser parte del juego base Ya no va a ser una tormenta beta sino que va a ser una misión que va a estar permanente para de aquí en adelante Bueno, desde que se actualice este parche 8.30 en adelante, ¿vale? Recuerden que esta misión pues vamos a poder aquí recolectar muchísimos materiales Es una misión en la cual se dedica única y exclusivamente a farmeo por lo que, bueno, pues vamos a poder estar entrando ya como nosotros queramos y cuando nosotros queramos porque va a ser una misión permanente del juego base, ¿vale? Adicionalmente, dicen que van a variar un poquito la manera en que jugamos esta misióncita Yo la he jugado realmente poco pero bueno, supuestamente tomaron en cuenta muchos de los comentarios de la comunidad por lo que le hicieron algunos ajustes y bueno, ya con esos ajustes la van a dejar como permanente ahí, ¿vale? Adicionalmente van a meter otra nueva tormenta beta que no dan ningún tipo de avance de cómo va a ser ni nada de eso pero esperemos que sea alguna muy muy buena tormenta beta y ojalá que si es buena pues la dejen también dentro del juego base Bueno, para la versión 8.40 la cual llega tentativamente el día 16 de abril nos dice que tenemos dos nuevos héroes temáticos del conejito, ¿vale? Uno de esos héroes es el soldado que es este que estoy mostrándoles aquí precisamente y este soldadito vale, el soldado conejo lo que nos da de beneficio es disparo certero el cual aumenta el daño crítico de los rifles de francotirador un 75% si lo ponemos como apoyo pero si lo llevamos como comandante ese daño crítico de los rifles de francotirador pues aumenta un 225% lo cual es una brutalidad es una barbaridad o sea, está súper genial ponerlo como principal porque aumentamos demasiado el daño crítico que vamos a hacer con nuestros francotiradores, ¿vale? La otra héroe que van a poner es una ninja la cual sería total y completamente nueva no nos da ningún tipo de spoiler acerca de cómo va a ser esta ninja pero lo que sí dice es que es de la misma temática del conejito por lo que vamos a verla tipo rosa con algún tipo de no sé espada o algo ahí medio raro en la espalda alusivo a la pascua no sé la verdad cómo sería no han filtrado ninguna imagen hasta ahorita pero recuerden que si llegan a filtrar alguna imagen pues por aquí en mi grupo de Discord la vamos a estar mostrando, ¿vale? Bueno, pues adicional a esos dos héroes que nos van a poner en el parche 8.40 vamos a tener también esta arma explosiva que es un lanzador de huevos de pascua la verdad es muy, muy padre su diseño como pueden verlo aquí está muy original y bueno este ya había salido obviamente porque yo ya lo tengo ya había salido el año pasado y como pueden ver estas son las beneficios que yo le puse como tal viene vamos a checarlo aquí viene en energía o no recuerdo si ya venía en energía yo lo puse en energía para hacerle la misma cantidad de daño a todos los equipos de zombies elementales ¿vale? obviamente se le puede poner clasificación crítica daño crítico una de daño y una de vida útil esa fue la manera en que yo la vaya, le puse los perks tiene un tambor de 6 por lo que es muy bueno inclusive la vida útil también está muy bien el tiempo de recargas es de 3 pero como tenemos una buena cantidad de huevitos que podemos lanzar pues está un poquito interesante también no es una arma explosiva top como tal pero la verdad es muy divertida utilizarla vamos a ver un pequeño gameplay para que más o menos vean cómo se comporta esta arma explosiva en el campo de batalla bien, vamos a ver entonces este lanza huevos de pascua y como pueden ver es un lanzador que si lo apuntamos y disparamos directamente a los zombies pues está ya al impacto ¿vale? adicionalmente a mí me llegó con la flexión no sé si vaya a llegar también con la flexión o si haya algún tipo de elemento disponible no sé pero bueno a mí me llegó con la flexión lo cual pues infringe daño después de que impactamos otra manera de utilizarlo es minar si se fijan si apuntamos y disparamos a algún área los huevitos se quedan así en el piso y estos huevitos funcionan como un tipo de minas puedes ver por ejemplo que una vez que alguno de los zombies pasa por ahí estallan automáticamente y en el caso de los butaneros pues encendia ese tanquecito de gas lo cual pues también provoca muchísimo daño ¿vale? los huevitos que podemos aventar son 6 y si aventamos más pues van desapareciendo los primeros que aventamos mientras no aventamos más pues los huevitos no van a desaparecer ok pues bueno ya vimos cómo funciona y como pudimos ver es un explosivo el cual si le aventamos directamente a un cascarita a algún zombie los huevos de pascua explotan automáticamente pero adicionalmente podríamos poner una especie de minas como si fueran minas de proximidad las cuales obviamente van a estallar solamente cuando alguno de los zombies pase cerca de ella y esto también es algo divertido de hacer podemos vamos a decirlo así poner muchísimos huevos de pascua por ahí y cuando ya vengan los cascaritos a atacar nuestra base nuestro atlas o globo lo que sea la misión que estemos haciendo pues van a ir detonando esos huevitos de pascua está muy divertido utilizarlo a pesar de que no es una arma explosiva top pues es una manera muy muy divertida de jugar con este lanza huevos de pascua muy bien pues para el parche 8.50 el cual tentativamente llega el 23 de abril vamos a tener una nueva lanza stempon también recordemos que la última lanza que nos dieron como arma se llamaba lanzarote la cual pueden encontrar aquí en el canal también la guía de esa lancita es una lanza top de hecho pero bueno van a meter otra nueva lanza la cual me imagino que también va a tener muchísimo daño ojalá que tenga muy buen ataque fuerte eso es lo que la haría muy buena y ya que con el parche 8.0 podemos o tenemos disponibles ya algunos héroes especializados en lanzas pues vaya ojalá que sea una muy buena lanza para poder utilizar adicionalmente a esta lanzarote estoy también muy intrigado de cómo va a ser esa nueva lanza en el tipo de stempon o sea está interesante verlo cómo sería pero bueno qué más bueno también van a adicionar o a introducir otra nueva héroe del estilo conejita pero esta va a ser una trotamundos y dice nueva por lo que me imagino que es una mujer una chica que va a ser una trotamundos y pues también con un atuendo tipo conejito no dicen detalles de qué va a ser ni nada solamente dice nueva conejita trotamundos por lo que bueno hay que esperar a ver qué tipo de beneficio va a tener a qué se va a especializar no sé es mucha especulación lo que podríamos hacer pero bueno lo vamos a dejar ahí como que en suspenso bien bueno adicional a esto también regresa esta Penny señorita conejita la cual es una constructora y como beneficio tiene sobrecarga de plasma la cual disminuye el costo de energía del pulso de plasma si la ponemos como apoyo a cualquier otro constructor que tenga este beneficio y si la ponemos como comandante bueno pues disminuye el costo de energía del pulso de plasma un 75% vale es una conejita que está muy muy chula la verdad como pueden ver está muy muy padre su diseño pero desafortunadamente pues bueno a mí no me gusta mucho el pulso de plasma pero bueno para todos aquellos que si les llame la atención el pulso de plasma pues bueno van a tener ahí una muy muy buena constructora con la cual van a poder hacer uso de ese pulso de plasma vale y por último pero no por eso menos importante al contrario creo que sería lo más destacado de este parche sobre todo para las personas que ya son de nivel alto y que desde hace tiempo estamos pidiendo esto y me voy a permitir leerlo literalmente para no cometer algún tipo de error vale van a ser algunos ajustes al final de picos trenzados lo cual agregará misiones de mayor nivel de poder hacia el extremo superior de la zona vale estas misiones recompensarán los materiales de mayor calidad como vendrían siendo la fulgorita y el rayo sol vale y además anuncian que es la primera interacción de cambios que están realizando para incorporar contenido más difícil esto la verdad si es muy muy grato sobre todo para las personas que ya somos de nivel alto y sobre todo que ya tenemos el nivel máximo ya que sinceramente todas estas misiones cuando juegas inclusive hasta en solitario se hacen muy muy sencillas estas nos dan un poquito más de lata las que son nivel 100x4 pero ya estando con algunos compañeros y todo pues se hacen demasiado sencillas ya hacía falta un poquito más de dificultad para darle un poquito más de saborcito a este juego tener que estar batallando más y más y más para poder completar satisfactoriamente cualquiera de estas misiones no especifican que si le van a aumentar el nivel a los zombies o si van a meter más cantidad de zombies no especifican muy bien todo pero bueno ojalá que sea algo bueno inclusive estaría genial que metieran nuevas misiones aquí ya para para no sé variarle un poquito el tipo de juego vale pero bueno es una muy buena noticia sinceramente es una muy buena noticia y sobre todo lo que anuncian es que es la primera interacción o la primera interacción así es que pues esperemos que ya pongan por lo pronto nuevas páginas bueno nuevas no algunas páginas de emisión para también aquí recuerden que aquí no tenemos páginas de emisión ojalá que pongan algunas páginas de emisión y para que en un posible futuro ya tengamos un nuevo mapa más arriba que picos trenzados vale esta sería la última noticia que nos dieron en el parche 8.50 adicional a esto también va a haber una actualización de contenido no como parche simplemente una actualización del contenido del parche 8.50 y esto viene el día 30 de abril es lo que nos ponen aquí en el cual pues viene un rifle de asalto de tambor stempon y recuerden que hace poquito había un bug visual en el cual la máquina de escribir cuando la hacíamos en poder 106 o sea de 4 estrellas se veía diferente inclusive bueno esa especie de fusil de asalto con ese drum con ese cargador así circular estaba muy padre bueno pues anuncian que va a venir ese esa armita específica ese fusil de asalto no dice si va a ser como tal una reskin de la máquina de escribir yo la verdad creo que no va a ser reskin va a ser algo muy similar pero va a tener alguna no sé cosita especial de estos nuevos set de armas stempon no sé sinceramente como vaya a ser ojalá que no sea una reskin ojalá que sea un poquito diferente pues para darle un poquito más de variedad a nuestro juego bueno estos son todos los contenidos o lo que nos dieron de información acerca de los nuevos pases que van a venir y como dice aquí son las cosas destacadas adicionalmente a eso supongo que van a meter algunas más cosas o no sé a lo mejor esto es lo más poquito y hay muchísimos otros cambios que nos van a poner vale ok bueno ya para finalizar recuerden que estamos en la temporada 8 y todo esto viene en los parches 8.30 40 y 50 pero una vez que finalicemos la temporada 8 y que acabemos con este evento ART que es de piratas también nos ponen ahí como que una cerecita en el pastel y nos dicen que finalmente la temporada 9 incluirá algunos cambios significativos en las escudos de tormenta lo cual abre la puerta a un nuevo modo de juego no especifican que tipo modo de juego simplemente que es especialmente centrado en las defensas de escudo vale no sé que va a pasar con las personas que ya terminamos nuestras defensas de escudo ojalá que nos permitan experimentar estos nuevos cambios que van a poner aquí para las defensas de escudo y dice también que tendrán más detalles a partir de la medida que nos acerquemos a la nueva temporada ojalá que vayan soltando un poquito más la sopa en sus páginas oficiales vale también están regresando un juego de armas muy solicitado en esta época así que estén atentos eso es lo que nos dice estoy divagando pero bueno ojalá que sea lo que a mí me piden más para craftearles ojalá que ya aparezcan para que ustedes los puedan tener también que son el set de armas militares son un set muy bueno pues dicen que para la temporada 9 puede regresar alguno no estoy especificando que vaya a ser ese pero si es uno que dicen aquí que la gente está esperando ansiosamente pues puede ser ese set de armas militares o el set de arma de chispa que bueno pues trae esa famosísima y fabulosísima bundle bus o paquete vale no nos dicen cual pero bueno por ahí yo creo que puede ser alguno de esos dos ojalá que así sea bueno chicos eso es todo lo que nos dicen en los avances y espero que bueno como siempre les haya gustado este video y sobre todo que les haya sido de mucha utilidad nos vemos en el siguiente video chao si te gusto este video no olvides darle pulgar arriba suscríbete y activa la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video al canal y mientras esto pasa aquí te dejo otros videos que estoy seguro que te van a ser de utilidad nos vemos en el siguiente video chao